Como una amistad de verdad, gracias a Dios. Sí, la verdad que nosotros nos conocemos, yo creo, yo venía de otro proyecto, mi compad Ariel ya andaba haciendo ruido en la música de hace rato. Y me tocó verlo en vivo de hecho en ese proyecto. Sí, la verdad que yo tenía otras ideas y andábamos creciendo en el proyecto y surgió como dos personas que les gusta la música, como dos personas normales que no había un interés, nunca hubo nada más que el interés de la camaradería yo creo y de hacer música. Y de empatar, yo creo que de eso se trata la vibra, siempre la hemos compartido mucho en este ambiente, pues son pocas las relaciones que se pueden llegar a dar de una manera muy amena y gracias a Dios yo creo lo logramos no nada más mostrar con la canción sino también a través de nuestras redes sociales y a la hora de hablar, yo creo que no hay nada que realmente no podamos comentar y al contrario yo súper agradecido con Karim por la oportunidad, un temazo que está de más decir, para mí es uno de mis favoritos del disco y nada, súper contento de que estemos aquí promocionando este tema y súper felices. Sí, igualmente yo también muy contento, la neta un súper rolón, yo sé que se lo van a tomar bien a gusto, yo sé que lo van a cantar a pulmón abierto, a garganta abierta y se van a echar sus botas a pecho. Varios. Varios, varios o más de varios la neta porque sí está muy contagioso el tema, yo sé que lo va a gustar mucho. Pues yo creo que es tal cual lo que escuchas, habla de lo que es un desamor en un momento de despecho, me atrevería a decir que es muy estilo de sonora, sonora se pistea bastante por todo, buscas un tecto, hablo en sonora en particular porque ahí me críe, Karim también, entonces yo creo que podemos. Sí, yo lo compartía mucho hoy con ellos de que la verdad que sobre todo los botecitos, porque yo por ejemplo aquí, yo siento que más para el centro de la república, en el sur de la república se consumen otro tipo de cosas, se consumen más los tequilas, se chatea más y la verdad que en sonora somos de cerveza y somos muy de bote, siempre decimos con el bote en la mano para cuando una persona y lo que comentaba también en las entrevistas de que se usa un slang bien coloquial que nosotros como... Que es de nosotros. Que fue algo que nos casó mucho y que él tuvo la manera de cómo hacer el slang y que yo siempre le admiro mucho el gusto que tiene para poner nuestro slang y nuestras cosas que son bien de nosotros, pero darle ese sentido para que todo el mundo lo pueda entender y que todo el mundo le pueda gustar, ¿no? Que Botecito a pecho para mí es una canción muy digerible, sin cero pretensiones y es lo que es, no es una canción para disfrutar nada más, ¿no? Y la verdad que como decíamos, como lo repito, la cultura de los latinos, eso es el que buscamos el tomar para todo y buscamos pasárnoslas bien aunque nos esté llevando la chingada, ¿no? Yo ya me tomé lo que me tenía que tomar, pero se las dejo a él. Yo también, pero que tiene, ¿no? No. 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 No.